Me enfrenté solo contra un equipo de top globales y esto es lo que pasó Mira, mira, mira No, ya fui, son un montón, no, no, no Son los, son los cuatro, son los cuatro Para poder ganar esta partida realmente necesitaba un milagro Guau, está complicado muchachos, no tengo donde lutear, no tengo donde lutear, ¿dónde luteo? ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? Prefiero agarrarlos por el agua, prefiero que bajen y matarlos por el agua Porque está, está bastante complicado No tengo zona, no tengo armas, no tengo drop Ya estoy solo de mi equipo, estoy solo, estoy solo, estoy solo Mira, mira, mira Uy, ya matamos uno más ¿Por qué me pasa esto? No me gusta ahorita No, 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 no A la madre que se me mata ¿Quieres saber cómo terminó todo esto? Pues ponte cómodo, tráete una bebida y que comience esta super partida Ya muchachos, a ver, a ver, a ver, arrancamos Rapidito A ver, ¿estamos líder? Sí Somos líder, muchachos, caemos Ya tú sabes, no tengo que decirte dónde, ya tú sabes Encuesta, ¿dónde va a caer el VN siempre? Bueno, ya sabes, si me quieres encontrar Ay, Dios mío, espérame A la madre, espérame, leyenda A la madre A la madre, espérame, espérame, espérame A la madre, matamos a dos Y no, 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 no Hay un sniper al fondo, muchachos, comenzamos Pero recontra frenético, suave Ya, ya, mataron a uno y casi nos matan a nosotros Hemos matado a dos Muchachos, bienvenidos Deja tu like si ganamos la partida, muchachos Suscríbete si es que no le estás Espérame, 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 espérame Concéntrate, VN Que esta partida está, pero Potensky, ¿eh? Mira, mira ¿Qué? ¿Un bot? Un bot con Un bot con potenciado ¿Qué? Muchachos Un bot con potenciado Esto es real Ya mataron ya a otro mío Mírame, acá, oh no, acá 47 me sirve, God Hoy, primera vez Que veo a un bot Utilizando el potenciado Puente que al bot Se le hubiera dado la gana de saltar Hubiera volado, ¿no? No sé si están abajo O están acá conmigo Creo que están acá abajo A ver, a ver A la madre, no, no, no No, no puede, espérame Mira, 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 mira Quebradísimo Pero bueno, muchachos Hemos comenzado con todo Me gusta esta partida Me buh Ya, Gabriel se murió Ok Uy, tiene la cuca nueve Me sirve A su madre, men A ver No Aquí se lo bajaron Hijo de la guayaba Se lo bajaron a mi bro A la madre Matamos a dos Falta uno más Pero hay que curarlo A la madre Aguanta, espérame, espérame, espérame Falta uno más Creo, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fue toda la escuadra, creo, no sé Ah, su máquina Me dieron, pero de todito No sabía que era navidad Ok Estamos bien, muchachos Siete kills Humildes, pero en módulo Está bien Está bien, mira Hay más reales, mira esos nombres Hay gente que se pone nombres Pero sacado del Del metroflog Del myspace Del high five Tú dirás ¿Qué es eso? Mira, 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 mira Ah, pero es bot No pasa nada Es botchito No pasa nada No, no, no Ah, sí, me cambio por el warfish Ya, creo que La gente está por Plaza de armas Creo que por ahí está Por ruinas Creo que están peleando Por aquí creo que no están Muchos reales, creo O por lo menos ya Los que estaban aquí se fueron Pero los que maté al inicio Ahí sí que Bro, bro Escúchame Te quiero dar la K47 Bro No, no No me hace caso Mira, mira, mira Vas a venir por acá Y vas a subir esa escalera por acá Creo que por aquí no están Le quise dejar la Frostbrand al amigo Oh, ya sé dónde están A ver, amigos A ver, amigo Tú, si me acompañas Sería chévere Sería chévere que nos veamos Por allá Y por allá No Inshirama No me dejó volar A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Al cine Vamos a cerrar la puerta Deben estar por acá Por lo menos un grupo ¿Ves? Escucha Vamos a chequear Primero si están por acá también Mira, acá hay uno Pero es este Mira Oh, la madre Oye, los bots andan Pero bien comidos ¿No? Vamos a Vamos a Vamos a curarnos La madre Los bots andan Pero bien Me duele la espalda Muchachos Ya son tantas Tantas horas acá Es que yo no puedo jugar Toda la semana Pues chicos Yo no puedo Porque Uno, porque no está Alcatraz Y dos, porque Tengo otras cosas que hacer Y me envicio Como un loco Cuando viene Alcatraz Creo que cualquiera haría eso En mi posición Uy, ya me vieron Ya me vieron No, ya me vieron Pero ¿de dónde? ¿Lol? No, se bajaron a dos ya El Luifer Mira, mira Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Oh, se fue para acá A ver si lo encuentro No A ver Vamos a subir Mira, mira, mira Uy, 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 uy Oh, la madre Matamos a Gaby No Esa era, ¿no? La que estaba corriendo antes Creo que no Es nueva No, mis compas Están muertos Bajen para curarlo Por favor Ah, ya abajo Ya abajo Ya abajo Bueno, faltan DC No, faltan 15 Hay que dar la vuelta A la zona por acá Para la madre Espérame Uy, ya los vi Para la madre Buenísimo Matamos a uno más Uy, y está La AK-47 De lejos Creo que es mejor Que la AK-117 A ver Por Por el alcance Mira, 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 mira Lo hago No, 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 no Oh No, le queda poco Le queda poco Oh, no, no Ah Ven, mira Al que Al que habíamos matado Al inicio, ¿no? Mira, tiene la AK-117 Pero depende A ver ¿Me saldrá la mítica? ¿Me saldrá la mítica? No, no sé Mejor no No quiero arriesgar A ver A ver, a ver, a ver A ver Es que a veces es mejor La AK-117 Que la AK-47 Pero no No siempre Pues Mira, están abajo Hay uno Hay uno al fondo Mira, por lo menos ¡Opale! Buah, leyenda Ya, esto ya no vuelven Ah, no, no Sí vuelven Sí vuelven Oye, a esa leyenda La hemos matado tres veces Ya, ¿no? Al principio Y ahora dos No creo que bajen A ver, a ver A ver, a ver Este es bot Este es bot No creo que sea real Ah, no, no Ese se fue Es que si bajo Son dos Me pueden matar Hay que ir con cuidado Muchachos Yo curo a mis amigos Pero No, iba a bajar otra vez Acá ¡Oja, madre! Quedó un top global Quedó un top global Ven, esos son muy Muy vicios ¡Ah, me caí! ¡No, me caí! ¡Qué gil! ¡No, no, 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 no! ¡No! Puta, Mauser Me caí No quise caerme ¿Ahora qué voy a hacer? No sé Mira, mira, mira ¡No, ya fui! Son un montón No, no, no Ven, son los Son los cuatro Son los cuatro ¡Qué hijos de la...! Ya morí, no ¡Ah, no, no, no! Caigo, caigo, caigo Mira, quedan los Mira, queda la escuadra Quedan los El top global Que está por aquí ¿Y dónde voy a caer yo? Está complicado ¡Ah! ¡Guau! Está complicado, muchachos No tengo dónde lutear No tengo dónde lutear ¿Dónde luteo? ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? Es que no hay dónde, ¿eh? O sea, te diría aquí Pero no hay no ¿Sabes qué? No, no, no Prefiero agarrarlos por el agua Prefiero que bajen Y matarlos por el agua Porque está Está bastante complicado Poder Mira, mira Ahí viene uno, creo Mira, mira Ahí viene uno ¿Dónde está? Está Va a bajar por aquí, creo Men, estoy recontrasalado, men No tengo zona No tengo armas No tengo drop Solo tengo la fe en Cristo Que todo Uy, el potenciado Sí me puede servir Pero no Con 40 balas No creo ¡Oh, oh, oh! Oh, espérame, espérame, espérame Aguanta, aguanta Que vino más ¡Ah, la madre! Matamos a dos Ya, luteo extremo este de acá ¡No! 30 balas No, 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 no Espérame, tengo que lutear a uno Tengo que lutear a uno Sí, sí, sí ¡Uh! ¡Uy! Ya, papi A ti, aquí Luteo, 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 luteo ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah, ya me vio! Hay uno más ¡No! Me robaron la kill Hay uno que está vivo Y está por acá nomás ¡Ay, Dios! Santo, men Ya, estoy solo de mi equipo Estoy solo, estoy solo, estoy solo Mira, mira, mira ¡Uy! Ya, matamos uno más Falta uno, falta uno, creo ¡Ah, no puedo subir! ¿Por qué me pasa esto? No me gusta ahorita No, 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 no ¡Uy! ¡A la madre! ¿Qué se me mata? No, ¿y a qué hago? Ya me quedé aquí, creo No, queda el top global y yo ¿Y cómo subo? ¿De aquí agárrate? No se agarra Ah, no, tengo que ir Muy tarde, creo Muy tarde, muy tarde No, no, no No, ya fue, muchachos No Es que ya está muy complicado, muchachos Muy complicado Se las debo Les debo la win Igual dejen su like por el esfuerzo Les debo la kill, muchachos La win Bueno, bueno Nos vemos en un próximo videíto Es que no siempre se gana, muchachos No siempre se gana No siempre se gana Se pierde Esta vez no se ganó Pero ¡Un placer! ¡Suscríbete al canal!